Hola amigas, ¿cómo están? Hoy quiero limpiar la casa, limpiar áreas que de pronto no hago diario. Vamos a comenzar. ¡Bienvenidas! Y comencé con la puerta exterior, esta da a la calle. Ya la estaba viendo polvosa, opaca por el sol, como le llega directo por la tarde. Así que agarré esta escobita y me puse a barrerla para poder sacar todo el polvito que estuviese allí estorbando. Igual le pudo haber sido más fácil utilizar un trapo, pero, no sé, la escoba me hizo mucho más práctico el alcanzar las partes altas. Voy a usar esta cremita para maderas para poder tallar la puerta. Ya la limpié en cuanto al polvo exterior. Con ayuda de un trapito y mucha paciencia voy a pulir y tallar mi puerta. Me gusta mucho de pronto, no sé, una vez al mes o cada que me acuerdo pasarle ese aceitito. A esta puerta le llega el sol directísimo, el de la tarde, a todo lo que da. Y sí veo cómo se opaca al pasar el tiempo. No es madera, es alguna especie de aglomerado. Solamente tiene la apariencia de madera. Probablemente es algún plástico, un tipo pvc, pero sí me gusta nutrirla con el aceitito. Así quedó mi trapito bien sucio. Lo voy a tallar de una vez. Lavar las mantas me cuesta muchísimo, pero si lo dejo hoy, ya estuvo que pasó una semana con el trapo todo tieso. Mejor vamos a lavarlo de una vez. Dejé en remojo mi trapito con cloro para que se pueda desinfectar. Al rato lo voy a enjuagar y ya lo tiendo. Estaba muy grasoso y sí me costó varias pasaditas, pero ya todo bien. Hasta me dio sed. Subiré para poder lavar el baño. Así que vámonos a lavar baño. Voy a comenzar a tallar y le voy a poner cloro a mi baño para que se desinfecte. Y voy dejando reposar el cloro en lo que voy sacando las esponjas, los jabones, los cepillos. Después me paso a tallar todo lo que es el lavabo, el espejo, el inodoro, las paredes, el piso. Hoy decidí utilizar una esponja suave para poder lavar el lavamanos. También le di un pasano al espejo porque noté muchas gotitas de agua y como zarro. Me apoyé con estas servitoallas para poder quitar el jabón. También le puse un poco de vinagre porque me estaba costando quitar tanta espuma. En las paredes y el piso donde nos bañamos utilicé esta escoba. Es bastante cortito los pelitos y muy firmes, así que me ayuda muchísimo para quitar los residuos de jabón o cualquier manchita que esté quedando en las paredes por el uso. Poco a poco enjuago con agua. Y por último le doy una trapeadita al piso ya con un limpiador multiusos para que quede brillosito y huela muy rico. Y por último le doy una trapeadita al piso. Me vine por estas pastillitas, le voy a echar una al baño, bueno una arriba y una abajo. Y ya, con eso termino la limpieza. Se llegó la noche amigas, acabo de aspirar por segunda vez aquí abajo, ya que después de cenar esta área queda llena de migajas, limpio el comedor y también aquí que es donde cocino, pues también se me caen migajitas de comida. No les grabo mucho ya lo de la tarde y noche porque entre todos hacemos varias cosas. Ponemos la mesa, hacemos la cena, recogemos la mesa, lavamos los trastes y entre todos me refiero a mi esposo, mi sobra y yo. Obviamente no quiero incomodarlos con el teléfono ahí grabándolos, por eso es que pues no lo hago. Mi niña y mi esposo fueron al parque, yo decidí quedarme, hoy no quise salir. Porque estaba, no sé, me sentía con cero ánimos de ir al parque, pero sí con muchas ganas de sentarme y ver unos videos de YouTube. Me tomé ya mi tiempecito para verme un video, también aquí hay cafecito hecho. Para la cena cocí jamaica y sobró este poquito. Le di otra hervidita para que me salga otra jarra, también mi parrilla ya la limpie. Una vez que está fría la parrilla después de cocinar, le pongo spray de este de vinagre con agua. En lo que hago otras actividades lo dejo reposar y después nada más con una toallita de servito haya le paso ahí. Ha sido lo que mejor me ha funcionado para cuidarla de manera diaria. Me voy a subir a desmaquillarme, a preparar el uniforme de mi hija. Acá está, lo lavé. También tallé las toallas. Los lunes son mis días de lavar toallas. Son blancas, así que las estoy lavando semanal, semanal, semanal. Y si nos vamos a la alberca, usamos esas toallas. También las meto a lavar porque se impregnan de cloro. Huele a lavanda. Acá en la entrada dejé dos toallas más para que se secaran. Como ahí está la calle, llega bien rico el aire. Mañana sí me voy a poner a echar ropa a lavar. Ya están los cestos llenos, llenos, llenos. Y así es como me gusta porque aprovecho bien las cargas completas. Me encanta, me encanta este horario porque es el horario en el que mi cocina está más limpia. La noche. Bueno, vamos a subir esto. Te lo dejé aquí un ratito. Ya no lo grabé, pero después de lavar el baño, le di también una aspirada de arriba abajo, o sea, cuartos y abajo. En esta zona dejé muy mojado. De una vez me fui por el trapeador, cambié el agua y empecé a trapear los cuartos. Y como estaba aspirado ahí abajo, pues le di también la planta baja. Así que me sentí muy productiva el día de hoy. Zapatos de mi hija y zapatos del esposo. Esos nunca faltan. Según yo dejé mi cama bien desocupada y vean, ya se llenó de volada. Ahorita voy a recoger todo porque me quiero desmaquillar, poner la pijama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada más subo a peinarla, a desmaquillarme y a ponerme la pijama. Mejor sí me voy a bañar. Podé un poquito mi jardín. Acabo de recoger las hojas que dejé tiradas. Me bañé muy temprano. Mejor me baño porque sí ya estoy sucia. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Vas a bajar? Me estoy desmaquillando. ¿Me quiero bañar? Vamos a pasarnos otro por acá. ¿Qué haces? ¿Qué pasas? Y se llegó la rutina de noche. Le voy a contar un cuento y ya. A dormir y se acabó la rutina. Terminé de bañarme. Me estoy poniendo crema. Esta es mi cremita. La de las mamás. Y una vez que se absorbe me pongo este aceitito para hidratar mi piel. Ahorita voy a echar mi crema de cuerpo. Como mi piel es muy seca, por ejemplo, si no me pongo la espalda o alguna parte no le puse mucha crema. De ratito siento que se estiro y me pica. Entonces sí me pongo mucha crema. Pero ya, qué rico. Me voy a dormir y nos vemos mañana. Hola amigas, bienvenidas a un día más en este vlog. Hoy voy a empezar a hacer la comida. Quiero hacer unos taquitos dorados. El fin de semana mi suegra estuvo guisando unos chiles en relleno deliciosísimos. A veces mi suegra ya trae un antojito de algo. Mi esposo, mi niña o yo. Y esta vez me tocó a mí. Yo quise chiles en relleno desde hace como unos 15 días. Y por fin se me hizo la semana pasada. Bueno, más bien el sábado hace un par de días. Mi suegra me hizo mis chilitos en relleno. Y pues nada, la verdad lo disfruté muchísimo. Pero de lo que es el guiso, de lo que iba relleno en los chiles, sobró bastante porción. Hoy me lo desayuné con huevito. Y todavía queda una buena porción como para hacer otra comida. Así que se me ocurrió que lo voy a cocer, los voy a como a machacar para poder hacer unos tacos dorados deliciosos. Y así como aprovechar las sobras. Suelo hacer taquitos dorados cuando me sobra algún guiso. Nada más le revuelvo, no sé, más papita. O si es carne, pues le pongo cebollita. Y el chiste es que aprovecho o tratamos de aprovechar en casa las sobritas que no nos queden. A veces tengo muchas sobras de muchas cosas. Y dedico un día para día de sobras. Por ejemplo, los viernes o el sábado en la mañana nos desayunamos las sobras. Y así es como he evitado que en casa estemos tirando alimentos. Entonces vamos a aprovechar el día de hoy esas sobritas. Por acá andan, por acá andan las sobras. Para que vean que luego mi casa no está tan limpia siempre. Miren, el piso hoy no está barrido, está sucio. Lo haré después porque sí me interesa hacer la comida ya desde ahorita. Esto es papa, zanahoria, pollo y un poco de jitomate en cubitos. Terminé de machacar la verdurita. Esta es la consistencia que quería. Así hecho puré, lo voy a utilizar. Es poquito el relleno que llevan los taquitos dorados para que no se rompan. Y vamos a prepararlos. Para quienes sean nuevos por acá, les cuento que mi suera vive con nosotros. De lunes a viernes por las mañanas ella sale a trabajar. No porque tenga la necesidad de hacerlo. Simplemente como toda mujer trabajadora, estar sentada en casa no es lo suyo. Así que se va a trabajar por las mañanas y justo llega más o menos cuando estoy preparando la comida. Y cuando llega generalmente nos ponemos a terminar juntas la comida o lo que sea que esté haciendo. Cuando comemos, ella sube a descansar y yo me quedo terminando mis actividades pendientes como hoy que tenía que limpiar todavía el piso. Acostumo a trapear todos los días la planta baja y los cuartos que no son de tanto tránsito. Si lo hago un día sí y un día no. Se nos agarró la noche, llegamos apenas y vamos a cenar. Así es como quedó los taquitos dorados, salsa, crema, jitomate, lechuga y los cueritos con limón y sal. Provechito. Peña para el niño, sandía para mí. Mi niña se arrulló en el carro, se quedó dormida. Ahí está en el sillón, la acostamos. Vamos a cenar mi espósito y yo. Y pues ya, a dormir, a pasar la tarde juntos. Queremos ver una película. Ya que se durmió temprano Romy, queremos ver una película. Mi suegra ya está en su habitación, está viendo Masterchef. Ella le encanta, ahí anda divertida. Antes de irme, yo sí me comí unos taquitos con ella para acompañarla. Romy también ya sí, no. Pero no me llené como para ya no cenar con mi esposa. Entonces, pues provechito. Nos vemos mañana en la continuación de este video. Bye. Y buenos días. Yo estoy en la rutina nuevamente todos los días. Mi niña ya está en la escuela. De hecho, me acaba de sonar la alarma porque debo ir por ella. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Las quiero muchísimo y espero que tengan un grandioso fin de semana. Diviértanse mucho este fin de semana. Disfrútense como familia, como pareja, hijos, lo que sea que tengas a tu alrededor. Te deseo un fin de semana maravilloso, lleno de salud, de amor, de trabajo, de diversión. Si son tus planes. Nos vemos hasta el lunes, primero Dios o el martes. Gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. , por favor. Gracias por ver el video.